Tengo una noticia terrible. Tu abuelo acaba de fallecer. Ni siquiera nos conocimos. Me pidieron que viaje a Roma mañana a resolver sus asuntos personales. ¿No debería quedarme y trabajar en mi matrimonio? Christine. Piensa en ti, por favor. Aterricé a salvo en Italia. El coliseo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Podemos volver? Debemos ir directo al funeral. ¿A qué se dedicaba el abuelo? ¿Qué está pasando? Pía. Antes de morir, mi último deseo es que tú seas la nueva jefa de la familia Balbano. Tengo mucho que hacer en casa. Mi hijo entró a la universidad y mi esposo me engañó. Nos podemos encargar de él. No, 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 no. Necesitamos una persona razonable, humilde y muy empatética. ¿Quisiste decir empática? Estamos en medio de la guerra contra nuestros enemigos, los romanos. Hay que matar a los romanos antes de que los maten a nosotros. ¿Recuerdas El Padrino? Esto es igual. Ah, la verdad es que nunca vi esa película. Es como un hábito El Padrino. Escuchen, no es fácil estar tres horas frente a la televisión. ¿Cómo se supone que vamos a parecer rudos si se ve así? Pareces una bibliotecaria. ¿Qué tal los bomboncitos allá? Uno quiso matarme. Te quiso matar. Eres la jefa. Y la jefa es quien se encarga del negocio. Prepare muffins. ¿No están cansados de esta guerra? Mi familia sí está cansada de esta guerra. La reseña de este lugar era cierta. ¿Me traerían más helado? ¿Y si no se encontrarían esto así? ¡No, no, no, no! Sí, oigan, ustedes me tienen en la oscuridad. No lo decían sentido figurado. La heredera de la mafia.